No hay más de atrás, olvidás todos los demás No hay más de atrás, no hay más de atrás ¡La moto con tu onda! Dale a la madre, dale a la madre Dale a la madre, dale a la madre ¡Ay, hijo, hijo de tu madre! Ya llegó tu compadre Ya lo piensas desde desmaye Póngase con manos al aire ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!